¡Suscríbete! La vieja de ahora hizo un egoísta que le quita los novios a la jovencita, le quita los novios a la jovencita, a la jovencita le quita los novios, a la jovencita le quita los novios. Yo me llevé a Carmen, a la capital, yo me llevé a Carmen, a la capital, pa' que no se quiera, ay mamá dándole al pedal, pa' que no se quiera, ay mamá dándole al pedal, dándole al pedal pa' que no se quiera. A la capital, dándole al pedal, pa' que no se quiera. ¡Guy aún! ¡Es espectáculo! ¡Ja! Yo sé que la fiesta llora Le gusta, le gusta su vel Le gusta, le gusta su vel